Hola a todos mis queens, estamos en un nuevo video Roblox y estamos en Adobe y hoy voy a hacer un reto que va a ser Hago todas mis necesidades en casas ajenas, en Adobe, obvio, así que comencemos Vale, pues ahora Bolita y yo tenemos sueño, así que vamos a ir a una casa ajena Vale, a ver, esta es mi casa, vale, la mía, para que veáis, vale Entonces vamos a ir a la casa del centro, ya que no es mía, pues vamos a dormir ahí Espero que tenga camas, o no, cunas, y espero que esté abierta, vale, está abierta Vamos a ver que hay aquí, chon, 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 venga, wow, espera, no me digas que hay que ir para acabar Ostras, como mala, saquito, y aquí yo, estoy en tu casa pero aquí no ha pasado nada, vale No, no cierres la casa, por favor, por favor, no cierres la casa, yo no entiendo que dice algo Mamán, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Auxilio? Vale, muy bien, pues ya no podemos, ala, como mona, ya no podemos volver a ir a esta casa, ¿vale? A ver, espera, que me apetece verla A ver, espera A ver esta parte Wow Oh my god, es preciosa A ver, ¿y qué pone aquí? Para Ela, Camile y Inés Las bellas princesas, o algo así, vale, no entiendo nada, pero bueno En fin, vamos a ir a otra casa Ya que boleta tienes, ¿eh? Me voy a decir hambre, madre mía Pues vamos a ir a otra casa, a ver de quién será la siguiente casa Chon, chon, chon Wow, que mucha limonada Yo he puesto mi puesto a dos bags A dos bags Wow Hay un coche Qué bonito Y yo tengo ese Mira, como yo no tengo que ir a una casa para beber Pues me lo puedo beber en el camino, ¿vale? Así que voy a beber un poquito de limonada que tengo por aquí Vale, ¿a cuál vamos? A la de Babel ¿Está abierta? Sí, está abierta Por favor, que haya bebedero para mascotas Si no, vamos a la de al lado Hola Siempre me he preguntado cómo sería una Nuria que se puede montar Dios mío Es preciosa Vale, mi conejo tiene sed y hambre Pues a ver, espero que haya aquí un bebedero Si no hay, pues vamos a otra casa Por favor, necesitamos un bebedero, amigos Tenemos que bañarnos Madre mía, muchas necesidades ahí ahora Vale, aquí no hay ni comedero ni bebedero Pero aquí hay una ducha Mira, me ducho yo Y luego en otra casa se ducha bolita Come bolita Y bebe bolita, ¿vale? Muchas necesidades ahí Venga, vamos, bolita Vamos a otra casa Para que tú te bañes Y luego a otra Para que tú comas Para que tú bebas Madre mía Menudo lío, en serio Justo se fue la casa al lado Es injusto Pues vamos a la de Koska Vamos a ver Por favor, que... Mira, mira, mira Aquí hay una ducha Para ti Perfecto Menos mal que tenía una ducha A ver, vamos a ver Uuuu Venga, te espero boli Bolita Ahí es que me gusta llamarla poli Vale Y por ejemplo Si sea una necesidad Que es ir al parque No tenemos que ir al parque ¿Vale? Porque es en plan No tenemos que ir a ninguna casa Así que No puedo ir al parque Ni nada Ni al camping Ni nada Vale, aquí no hay nada No hay ni ducha Ay, no Menos mal que fuimos a la otra Que tenía ducha Uy A ver ¿De quién es esta casa? De Candy Venga, por favor Que tenga comedero o bebedero A ver Wow No, necesito fiestas A ver Vale Es que Están todas las cosas Que ahora no tienen necesidades Bolita A ver ¿Esto qué es? Uy Me están comprando limonada Rica, rica Vamos a ver Aquí que hay Vale No me digas Que en este Tampoco no hay Un comedero O un bebedero Por favor Vale En la zona VIP No 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 En serio La zona VIP No hay comedero Le podría dar una rosquilla A ver Es que si no Incumple el reto Vale Que tampoco Por favor Que el piso de arriba Tenga Madre mía Aquí las he pillado A las dos Con su Unicornio Si Tiene Oh my god Oh No Bueno se quedan ahí bolita Bebiendo No pasa nada Bolita acaba de beber Y yo pues Eh Venga Vamos No Familias No A ver Donde está la bolita Aquí Perfecto Pues vamos a ir ahora a otra casa Mira Vamos a ir a la de Boston Horse Vale Que está cerrada Nada Ah Hola Hola A ver Vamos a ver Que hay en esta casa Esta casa es de Carson Por favor Un comedero Un comedero Al menos No Ay Es que me apetecería mucho Dar una rosquilla Eh Dar una rosquilla Que es imposible Porque incumple el reto Y eso no puede ser Por favor Muppet O Muppet Muppet era Muy bien A ver Wala Venga Esta casa tiene pinta De tener un comedero Tiene pinta Creo Oh Es de Un español Uh Muy bien Por favor Que tenga Comedero Wow Como mola Vale Estras de rojillas No hay un comedero Porque Uh Me están comprando Limonadas Y me gusta Que os guste Mi limonada No En serio No tiene Yo digo Oye Ya viendo En el piso De abajo Pues puede Tener Limonada O sea Limonada Comederos Pero no Que pena Ay si Antes vi su casa Que me acuerdo De su mascota A ver Esta está cerrada Y pues Mira Vamos Justo A la que tenemos Enfrente La celebrity A ver de quien es Vale Tiene pinta Está cerrada ¿Veis? Os lo decía Que estaba cerrada Hay un plan Has escrito algo Pero no Era que tenía sed Ah Vale La de rock A ver Si Me ha salvado Me ha salvado La vida Oh my god En serio Mira Y su conejito Tenía sed Que bonito Yo tengo sed Bueno Yo puedo beber Vale Vamos a bajar 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 Estamos en una casa Ajena Así que Que rica La limonada Oh my god Tengo una limonada Gracias Eh Ya hemos ido A tu casa Muppet Y que me vas a hacer Un brindis Vale Pues así Listo Vale Pero coja tu conejito El pobre se va a quedar aquí Ay Me quedo agua Y el dueño se la pean ¿Quién son estos dos conejitos? Se quedan ¡Ala! Boston Horse Le acaba de tocar Un dragón Pero como la gente Tiene tanta suerte En serio A mi porque me lo dio El Willy El legendario Aunque es que Ya no tengo Ni suerte Vamos Esto Buah El dragón La jirafa Y el unicornio No me invites A families Vamos a estar Sin families ¿Vale? ¿Cómo es posible Que a la gente Le toque tantos legendarios A mi Ninguno De mascotas De coches O sea Me tocaron Ya cuatro perros Ojito Bueno Uno lo tragué Pero en serio Esto es injusto Bueno Pues vamos a ver La siguiente necesidad Vale Pues ahora Tengo que dormir Me están comprando Muchas gracias amigos Pues nada Vamos a irnos A una casa De un desconocido A dormir Y a ducharnos ¿Vale? Alucina Vecina En fin Desearme suerte Mira Tengo hambre Yo puedo comer Lo que quiera Es que no tengo comida A ver Esta casa Ya la vimos Y todo esto Veamos A ir a la derecha ¿Vale? Koala Koala papi Koala papi A ver Veamos Olo Pues mira El bolito Va a dormir aquí Ala Como mola Ala Mola un montón ¿Eh? El amarillo Queda Genial Wow Es preciosa Me mola un montón ¿Eh? Vale Está En construcción Pero Es preciosa Y es Beautiful Uy Espera Que no he mirado Si tiene rosquillas O no tiene rosquillas Si tiene rosquillas ¿Veis? Como no sabía Que tenía rosquillas Mmm Que ricas No 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 Mmm Que ricas De verdad Están deliciosas A ver ¿Quién tiene ese? Yo Pues yo bebo Limonada Fresca Fresca ¿Eh? Vale Bats Spider Vale Eh Podría que tenga ducha Si tiene ducha Vale Pues aquí se ducha Bolita Yo quiero beber Espera Que tengo que beber Un poco más Perfecto Vale Muy bien Muy bien Muy bien Yo tengo que dormir Vale Pues ya bolita Tiene casi todas sus necesidades Hechas Eh Justo A ver Ariana Grande Uh Está aquí Ariana Grande Que bonito A ver ¿Tienes comederos? O la pregunta del día ¿Tienes comederos? Uh Me están comprando limonada Uh Vale 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 No hay comedero En serio no hay un comedero Oh Más limonada Vale No hay comederos Pero la casa está muy bonita Ahí Vamos a Ver más casas Vale Necesitamos Necesitamos Un comedero Buah Iría A la casa Esa que tenía un comedero Buah Esa me salvó Vale Vale Aquí no hay nada Qué triste A ver Pues tendré que buscar una casa Es que claro Está buscando un comedero Cuando yo tengo que dormir Y tengo que bañarme Pues mira Me baño aquí yo Es que claro No había pensado antes Qué bonito Ok Me estoy bañando Turu 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 Perfecto Bueno Esta casa Ya la hemos usado ¿Vale? Vamos a ver La de Catlover Esta creo que va a tener comedero Por favor Comedero Por favor Por favor Por favor Porque la gente A ver Si Me acaba de salvar la vida De verdad Este comedero Buah Nos ha salvado Nos ha salvado Bueno pues Vamos a terminar de verla Vale A ver En la terraza Vale Ya se ve desde aquí Aquí abajo No hay nada Vale 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 El cine Guala Chulo ¿no? Eh A ver Como mola el baño ¿Eh? Como mola Como mola Vale Pues vamos a subir Al último piso Chon 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 A ver qué hay aquí Como mola Me encanta Me encanta esta casa Ok Y aquí A Angel pet In An B Angel pet Vale No entiendo nada Pero bueno En fin Vamos Vamos a tener que dormir Otra vez Y yo no he dormido Oh my god Oh my god No puede ser Vale pues vamos a ir rapidito A otra casa A ver si me da tiempo A dormir Vale no Que triste Yo no gané Esos 7 bucks De dormir Vale Si encuentro Una cuna Va a ser para mi Vale Mira aquí Hay comederos En serie Cuando no los necesito Veo 8 millones De comederos Pero cuando los necesito Encuentro Ninguno Vamos Esto es injusto Mira si aquí No hay cunas Pues te lleva a comer aquí Oye estoy Debes de dormir aquí Dejarla comer Es que No se Me da un rol Me da Como Que luego vamos a otra casa Y no haya comederos Así que vamos a aprovechar aquí Y en otra casa Pues dormimos Que reto Vale Encerro la casa Pero puedo spawnearlo Tú tranqui O si quieres Mi conejo Se queda en tu casa Que bonito Ay espera Vamos a ir a esta Pero yo creo que esta ya vino Muppet Me suena de algo Si esta casa Me suena No pero no vamos a ir Porque ya Hemos entrado a esta casa Vale Así que vamos a Mira 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 Aquí hay Dos casitas Mira mira Perfecto Oh y una tienda De rosquillas Wow Wow Tiene un árbol de navidad Yo no tengo un árbol de navidad Porque no jugaba Domi en esa época Perfecto Para ti Uh El creador de esta casa Se ha quedado aquí Pobrecito En serio Yo no sabía que habían puesto Un árbol de navidad Nunca la había visto En serio Puedes precioso Venga vamos Bolita Vale Esta En línea Porque acaba de cerrar la puerta Así que Esta Vale Y esta Vale Esta abierta Creo que va a tener una cuna Oh gracias Oh Que mono Vale Este es el de la casa Aquí hay comederos Madre mía Cuando menos lo necesito Hay 8 millones de comederos Es que esta no puede ser 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 No muero más Out Ok Me voy Adiós En serio Que pena Yo quería Usar los comederos Ay yo en plan Se ha hecho ya el día Que bien Vale pues Nada Otro corte Más Y ya está Y pues Vamos a Por la siguiente necesidad Vale pues Ya tenemos bastantes Tenemos que ducharnos El parque Lo borramos Y Vale yo tengo que comer Así que Mira vamos a entrar a la casa De Lander No Está cerrada Pues vale Tendré que repetir Creo Que hemos visto todas Creo Vale Esta blanca Creo que no la hemos visto Porque me acuerdo Haber visto una rosa Pero Pero Vale 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 Es de freja A ver por favor Que haya Ducha Hola como mola No Aquí el salón Con un portátil Que chulo Como mola Vale Tenemos Que bañarnos Vale yo creo que puede estar arriba La ducha A ver Por favor Vale hay una bañera Aquí estará mascotas Pues me baño yo Llegaste tarde Así que yo Primero me baño Uy voy a cerrarme No sé por qué lo tengo abierto Ah porque la hablé Al que me dijo Out Que triste Venga pues Vámonos Bueno vamos a acabar la de ver ¿No? Y luego nos vamos Ok aquí en el lado Y aquí Que chulo Venga pues vamos a ver Otra casita ¿Vale? Tenemos que ver otra casita ¿Vale? Porfis Que tenga Bañeras Y rosquillas Este lo hemos visto Por si acaso Ah pero estaba cerrada Justo la acaban de cerrar Y se fue Ah muy bien todo esto Vale Yo creo que esta era una celebrity Que no podemos entrar No esta tampoco Oye pues vamos a entrar Es de Alex Girl Muy bien Vamos a verla A ver Uy cuánta gente Aquí No ha pasado nada Absolutamente nada Tiene rosquillas Muy bien Party bar Pero no que ponía Party room Yo es que pensé Que ponía bar Es que como lo vi En plan Pues seguro que pone party bar Vale 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 Aquí se puede hacer Una necesidad más ¿Vale? Tengo aquí bolita Y llego como de Uuuu Aquí hay un conejo No es que me contáis Yo no he dejado Que ningún conejo Pfff Menudo despiste Man Quiero ver su reacción Cuando vean A voltear Uy Me cae Me cae Me ha visto Me ha visto Alex Alex me ha visto Uy Quiero que vea el conejo Ay A ver Quiero ver su reacción Por favor Esta es reacción Anypog Vale 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 Me está preguntando De que No puedo con la risa No puedo con la risa Yo creo que ponía Anybody De quien es ese conejo ¿No? Yo creo que se está Referiendo a eso No thanks A ver A ver A ver A ver Creo que me viene el conejo Vale Al final no lo veo Vale Vale Que fail Bueno pues Vamos a acabar El hermoso vídeo No sé por qué Echese ese sonido Uy Espera Podríamos ver esta casa Y esperamos A que nos haga Otra necesidad Vamos a verla Uuu A ver Es cuando no hay comedios A ver Wow Como mora Tienes comedios Lo primero Alice Room Uy ¿Qué le pasó a mi conejo? Oh my god Oh my god Lo que le pasó a mi conejo Ok Que chula Alice Room Billy Billy No Espera ¿Cómo se pronuncia eso? Hola Pero no tenía comedios Bueno da igual Pero mala muchísimo Mira Hay rosquillas Y pizza Vale Pues yo voy a coger una rosquilla Como siempre Y bueno pues Aquí el vídeo Si te ha gustado Deja tu like Si te ha gustado Pues ma Adiós Miau